Hola, soy Eduardo de DomoticaEnCasa.es y este es nuestro análisis de este termostato Nest que hemos recibido. ¡Empezamos! Como sabréis, hace ya tiempo que compré el termostato Nest, lo instalé y os puse la guía de cómo realizar la instalación y este es la opinión después de un par de meses de uso. La verdad es que es un aparato bastante bueno. Su calidad en cuanto a materiales, como podéis ver, es muy suave. Podemos moverlo con una facilidad increíble. Tenemos el botón en la parte inferior para poder entrar en los ajustes del termostato. Y la verdad es que se trata de un aparato, bueno, aparte de ser bonito estéticamente, personalmente me gusta bastante. Lo veo bastante bonito. Se trata de una herramienta bastante inteligente a la hora de ahorrar en cuanto a calefacción. Sí que es cierto que su máximo ahorro es si tenemos una caldera con el protocolo OpenTerm. Algo que, por ejemplo, en mi caso no tengo y lo único que hace es encender o apagar la caldera para poner la casa a la temperatura que quiere, pero no de la manera más eficiente posible. Si la caldera fuera OpenTerm, tendría la posibilidad de colocar la caldera a diferentes niveles de calentamiento y, por ejemplo, para mantener una temperatura, en lugar de tener que esperar a que baje de ciertos grados, lo que puedo hacer es compensarla con una temperatura, pues a lo mejor a la mitad o algo menos. De esta manera sería el ahorro máximo que tenemos con este termostato, pero no obstante, comparando con el anterior que tenía, el funcionamiento ha sido bastante bueno. Es muy útil el hecho de poder ajustar tanto en remoto como en local, tanto con el móvil, con la web o con el propio dispositivo, ajustando con la ruleta, como podéis ver, para poder encender la calefacción, por ejemplo, para colocar así la temperatura de la calefacción. Y en cuestión de una semana aproximadamente, una semana o diez días, ya tenemos en funcionamiento toda la planificación de la semana. El aparato aprende solo en función de nuestros hábitos para, por ejemplo, poner por las noches, si ve que cuando vamos a acostarnos le subimos la temperatura, automáticamente va a ir tomando esa rutina como algo habitual y va a colocar la casa a la temperatura que nosotros queramos en los momentos que nosotros queramos. Por ejemplo, si salimos de casa, el aparato detecta, si asociamos nuestro móvil a la aplicación, nuestro aparato por medio de nuestro móvil sabrá que no estamos en casa y pone la calefacción en un modo económico para evitar tener que encender la calefacción, por ejemplo, si no estamos en casa. Cabe decir que esa es la única pega que le he encontrado, pero ya no tengo claro si el problema es los smartphones con los que he probado o bien algo relacionado con la manera en la que gestiona las ubicaciones la aplicación de Nest, ya que en mi caso no siempre me ha detectado correctamente si estoy o no fuera o dentro de casa. Dentro sí que lo ha hecho correctamente, es decir, cuando se marca como que estamos fuera al entrar a casa sí que es cierto que lo ha hecho correctamente, pero, por ejemplo, al salir de casa ha habido en ocasiones en las que me he acordado de mirar, sobre todo al principio de cuando tenía el termostato en los inicios, para ver si lo marcaba como que no estábamos en casa y no lo hacía así. Es decir, marcaba como que estábamos todavía en casa y, bueno, al ser una aplicación que está en la nube, le podía marcar yo de forma remota que no estábamos en casa y automáticamente el dispositivo se ponía en modo económico. Otra de las grandes ventajas, aunque está un poco en el aire, es el hecho de poder integrarlo dentro de Home Assistant. Queda pendiente el tutorial de Home Assistant para que podáis hacer la integración dentro de vuestro sistema para poder controlar casi todos los parámetros del dispositivo. La verdad es que es bastante completa la integración y podemos poner, por ejemplo, en diferentes habitaciones termómetros, pues, por ejemplo, como es mi caso, de la marca Xiaomi, que serán los que dirán la temperatura para, por ejemplo, encender o no la caldera y decirle al Nest que encienda la caldera para conseguir que la casa se ponga la temperatura que queramos en función, por ejemplo, de la temperatura de una habitación. Digo que está en el aire el tema de la integración porque para poder realizar la integración esta con Home Assistant es necesaria la creación de una cuenta de desarrollador de Nest. Algo parecido, si habéis programado, a la creación de una aplicación, por ejemplo, dentro de Facebook o de Twitter para poder realizar operaciones con nuestro dispositivo. El problema es que Nest está, creo, cambiando el sistema y ha llegado a cerrar la nueva entrada de desarrolladores. Es decir, no podríais crearos la cuenta necesaria para poder gestionar vuestro dispositivo, aunque creo que no he vuelto a mirar, pero hasta la fecha me parece que sigue todavía en activo, aunque no se sabe claramente qué es lo que va a ocurrir. En la descripción del vídeo os pondré el enlace a la noticia donde os explico cómo crear la cuenta para que os deis prisa si no lo habéis hecho todavía, para que lo tengáis al menos con la posibilidad de poder integrar, aunque no lo integréis ahora mismo, sí que por lo menos crear la cuenta y dejarlo todo preparado para que si solo afecta a usuarios nuevos, vosotros tengáis el vuestro ya preparado. Si queréis ver lo que incluye cuando lo compráis, este es el unboxing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La aplicación del Nest es bastante intuitiva, es muy sencilla, se basa prácticamente en ver la ruleta y ajustar la temperatura, ya que una de las ventajas que tiene este termostato es que al ser inteligente, solo hay que decirle la temperatura a la que queremos y él se encarga de hacer el resto. La temperatura la consigue de diferentes maneras, obteniendo datos, por ejemplo, de la temperatura exterior, sabe el tiempo que la casa tarda en calentarse y en llegar a la temperatura, por ejemplo, sabe que tarda con la calefacción que tengo yo una hora, por ejemplo, en subir un par de grados, entonces cuando le damos una temperatura nueva, él te va indicando la temperatura, lo que va a tardar en conseguirse. De esta manera ya podemos hacernos una idea y él, por ejemplo, cuando quiere alcanzar una temperatura o sabe que a cierta hora queremos una nueva temperatura, lo hace con anticipo. El siguiente paso, en el momento que sea buen momento para hacerlo, será la sustitución de la caldera por una que tenga open term para conseguir el máximo descuento, ya que, según se comenta, se puede llegar hasta un 20 o un 30% de ahorro comparándolo, por ejemplo, con una caldera normal como la que tengo yo en mi casa y que podría conseguirse un descuento muchísimo mayor en una zona, por ejemplo, como la que vivo en Albacete, que los inviernos suelen ser bastante duros. En definitiva, se trata de un dispositivo bastante útil, sobre todo si tenéis una caldera que sea modulante y que trabaje con el protocolo open term y de esa manera conseguiréis el máximo descuento. También es un dispositivo que es bastante... A mí personalmente, estéticamente, me gusta bastante, aunque su precio es algo elevado. No obstante, si, por ejemplo, tenéis una caldera modulante y vuestro dispositivo no es, por ejemplo, un termostato modulante, el ahorro que vais a tener supondría pagar el dispositivo perfectamente en un año solo. En el caso de que sea solo un cambio, por ejemplo, con un termostato modulante y tener la inteligencia, por ejemplo, de cuando nos vamos, cuando venimos y demás, pues es posible que en un par de años también esté pagado. No es un dispositivo que sea caro, pero sí que vale dinero. No obstante, el ahorro que nos puede conseguir con el tema energético es bastante importante y en cuestión posiblemente de uno, dos o tres años esté pagado. Depende de vosotros y de la caldera que tengáis, de lo que queráis hacer. Estéticamente es muy bonito, ya depende de vosotros también si os gusta, pero sí que es cierto que se trata de un dispositivo que si tenéis, por ejemplo, una caldera modulante, seguramente será el mayor ahorro que vais a tener. No solo por la parte de modulante para graduar la temperatura de la caldera, sino por el hecho de controlar, por ejemplo, cuando no estamos en casa, temperatura exterior y la previsión meteorológica para que la caldera se vaya preparando a soportar ese día en concreto energético de la manera más eficiente posible. Así que lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo, darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!